¿Debe España apostar por la dación en pago como solución al problema de las hipotecas? La Universidad Nebrija de Madrid y Antena 3 presentan Nebrija vs. el debate final. Los mejores jóvenes investigando y argumentando se enfrentarán con el arma más poderosa que existe. La palabra. Nebrija vs. el debate final. El próximo domingo en Nova.